¡Hola a todos y nuevamente bienvenidísimos a mi canal de Mare Reina Style! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Yuuuh! Estoy súper feliz de volver ahora con las pilas recargadas después de estas vacaciones voy a quitar todos estos aparatejos que tengo encima, por este más carnaval que retorno del canal pero bueno... ¡Uy! Voy a tirar esto para atrás ¡Mmm! Me parezco a la... o sea más... a la Gigi Giorgius ¡Jajaja! Tirando todo para atrás ¡Uy! Con el calor que estoy haciendo... ¡Uff! Pero bueno, bueno que tengo el pelito corto y así voy tirando para delante Pues... ¡Pues aquí estoy! Nuevamente mi gente, no estoy ni desaparecida, ni he dejado el canal, ni nada por el estilo ni he estado enferma, señora, gracias a Dios, estoy súper bien, súper sana, lo sana, feliz, encantada de estar aquí con ustedes súper 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 contenta me ha dado tiempo de... eh... irme de vacaciones también he tenido el... el... inconveniente que bueno, que no he podido subir vídeos porque tengo una jornada laboral bastante fuerte de hecho, llego a casa de eso de las 9 y media a 10 de la noche todos los días y bueno, llego bastante cansada y los fines de semana pues me dedico a... ¿Qué sé? A limpiar la casa, a lavar la ropa a atender a mi chico, a atender al perro, bueno, en fin mmm... lo que hace normalmente uno y por lo tanto estaba aparcando un poco el canal y de verdad que lo necesitaba porque primero quería comprar productos nuevos terminar de utilizar los que tenía eh... soy partidaria de la compra inteligente no comprar por comprar y por lo tanto llegó un momento en que de verdad quería utilizar los productos que tenía y no esperar a que se venzan allí guardados en el cajón sin haberlos utilizado porque me parece una total locura en estos tiempos que corren eh... ya que a... 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 a todos nos cuesta ganarnos el... el dinerito el sueldito mensual y por lo tanto no hay que tirarlo hacia la basura así como así entonces siempre que me voy a comprar algo me lo pienso muy bien siempre y cuando sea un producto que de verdad valga la pena que lo vaya a utilizar y que sea un precio... que de verdad valga la pena vamos a dejarlo hasta allá y bueno, entonces en este tiempo me ha dado para... para utilizar todos estos productos que les voy a comentar estoy muy contenta son productos que son de fácil acceso precios bien y... y bueno prefiero llegar al grano para no hacer este vídeo largo y extenso como una procesión de culebra como siempre lo digo jajaja y bueno eh... ante todo quiero decirles que estuve de vacaciones en la zona de... en España en la zona de... eh... eh... Benicacin, Benidorm, Elche, Alicante, Cartagena en la zona de Murcia estuve en una zona que se llama muy linda una casa por allí en Torre Pacheco ahí estuve... bueno... divina una zona de... de España que vengo encantada lo que sí... es que el sol allí pica mmmm... les juro que... fui a la playa pocas veces pero... me quemé la espalda es que sí se las enseño porque tengo esto pero estoy... toda velada velada o sea... y eso... usé protector solar pero... es que el sol allí es inclemento jajaja jajaja es que me ponía el sol un ratito y díganme... de verdad que me achicharraba pero me lo pasé... bomba vengo encantada me comí una paella de... caracoles con conejo en Elche que eso fue un... eh... orgasmo culinario como dicen los expertos en la materia fue... bueno... maravilloso... delicioso y vengo... vengo contenta y quise ir a la zona de Elche porque hay una... eh... hay un muy famoso allí lo que le dicen el tour del calzado y ese tour lo que hace es que te llevan por... una parte que es como un centro empresarial donde muchos polígonos industriales donde están las fábricas de calzado de buena calidad eh... como... hispanitas picolinos Martinelli bueno... infinidad de marcas de calzados muy buenas y de verdad que quería ir para ver y... no me volví loca comprando porque lamentablemente hemos ido ya prácticamente a final de las rebajas a finales del mes de agosto y ya habían arrasado la verdad había muchos franceses muchos rusos comprando allí como locos y la verdad lo que quedaban eran calzados de... de mujer por lo menos o tallas muy pequeñas 35 36 o tallas muy grandes o sea... de la talla 40 en adelante y de los hombres igualmente así que... eh... eh... logré conseguir unas sandalias que de verdad quería comprar unas sandalitas no de tacón sino bajitas pues casi todo lo que tengo es de tacón y quería bajar el tamaño del tacón porque ya... me está afectando y entonces ya llega un momento que no lo soporto y quería unas sandalias bastante cómodas y conseguí estas de verdad que ha sido un chollazo conseguí estas que son en tono gris ratón son así bajitas bastante cómodas que para mí tienen que tener esta flexibilidad en la... en la planta porque de no es que no... no soporto el calzado no me pasa sobre todo con el calzado de Sara que es muy duro preciosa las sandalias o los zapatos pero son muy duros y no los soporto entonces... estos los tiene y son de la marca Uterke espero que se vea aquí bueno... Uterke pueden entrar a la página web etcétera etcétera y te conseguí estas otras que son en plateado negro y oro rosado o bronce en la parte de atrás y tiene el tacón así como de madera son también bastante cómodas y... estoy fascinada las llevo usando toda esta semana que he estado trabajando que ya comencé a trabajar y estoy encantada ¿cuál era el precio original? 89,95 vamos... 90 euros y... las conseguí las estaban vendiendo a 20 euros o sea... si no las compraba es porque era una tonta eran talla 39 era el único par que quedaba de cada uno de estos modelos así que... dije... me los llevo me las traje estoy fascinada otra cosita que me he comprado ahora en verano que me hacían falta unos sujetadores es... estos de Tecenis en mi instagram aquellos que me sigan en instagram que ahí sí que no he estado eh... desconectado por completo en mi instagram y en el facebook en la cajita de información les dejo los enlaces saqué... eh... les tomé una foto a estos sujetadores les informé que estaba encantada no tienen ballena o aro sino que es como una especie de copa o del mismo... de la misma forma de la copa por lo tanto no me molesta en la parte baja del seno y hacen una forma preciosa además que tienen dos broches aquí atrás que... los puedo utilizar así también en forma de X son súper fresquitos de algodón y... eh... está ahora la oferta de 2x9,90 me los compré en negro en blanco en beige en color coral o sea que tengo unos cuantos y... lo recomiendo 100% de la marca Tecenis no sé si se puede ver en pantalla pero bueno la parte de abajo de... de la pantalla verán el nombre de la tienda hay muchas en Barcelona no sé hay en centros comerciales y en el centro de Barcelona pero no sé si hay en el resto de España la verdad es que no tengo ni idea pero bueno yo creo que no... no haya problema yo creo que si hay a nivel nacional ahora bien vamos entonces a los productos que he estado utilizando que es lo que nos gusta a todas quiero recomendarles de verdad este champú y acondicionador de John Frida los he comprado en Carrefour cuesta alrededor creo que están entre 6-7 euros cada uno y me han gustado muchísimo me siento que el cabello lo tengo hidratado y bien claro ahora lo tengo ondulado porque aún no me lo quiero no me quise pasar la plancha pero si queremos mantener el alisado del cabello está muy bien esta opción no es muy baratito pero la verdad que vale la pena si dura el cabello más tiempo liso claro pasando el secador y la plancha así que lo recomiendo justo con este trío es estupendo que también es de John Frida y este se llama 3 Day Stretch no sé si se ve en pantalla voy a sacar el estuche el producto viene así es en un spray y también lo compré en Carrefour excelente esto sí hace después que tú te lavas el cabello te lo aplicas en el cabello húmedo luego te secas y te pasas la plancha y es verdad dice que dura 3 días el cabello liso y efectivamente dura 3 días el cabello liso sin frizz y sin nada de hecho aquí en la fotografía se ve me ha encantado de verdad lo recomiendo carito pero está muy muy bien comparado con un champú y otros productos por el estilo que hay en los supermercados es un poquito más elevado pero de verdad que vale la pena otro combo que me ha gustado mucho es este gel de ducha de leche de vainilla de Leperti Marseillé que tiene un aroma bastante sutil a vainilla y luego me aplico la crema para el cuerpo de coco y vainilla y este lo compré en los supermercados Consum de verdad que es baratito creo que cuesta uno y pico no llega a los 2 euros y me gusta mucho este combo porque no es un olor a vainilla cargante que me fastidie que me empalague no no de verdad que para aquellas que les guste el olor a vainilla pero no tan recargado este combo estupendo otro producto que me ha gustado para la piel del cuerpo es este de Dove también lo compré en Carrefour Summer Glow este vendría siendo el Medium 2 Dark Skin me gustó bastante lo que sí es que les digo la primera vez que lo usé lo odié porque me lo apliqué porque salía apurada me puse una mini falda me lo apliqué en las piernas y salí rápido y en el transcurso de la tarde se me hicieron unos parchetones en las piernas que me duraron 4 días que parecía una jirafa una cosa rara unos parchetones espantosos si consigo las fotos se las subiré ahora en el vídeo para que vean como se me ven en los pies horribles de verdad que pasé vergüenza ese día y después descubrí viendo vídeos en Estados Unidos de Youtube en Estados Unidos y es que hay que aplicarla con paciencia y distribuirla bien en la piel pero de verdad que el efecto que deja en la piel bronceadita o sea si quieres que te dure más tiempo el bronceado sobre todo en las piernas porque donde más lo utilizo o en los brazos me ha gustado bastante así que lo recomiendo bien tienes que aplicártelo muy bien esparcirlo muy bien en la piel no así apurada porque de verdad te quedan parchetones y te dura días en el parchetón así que cuidadín cuidadín otro producto que me ha gustado mucho para los pies este de Mercadona fórmula mejorada tiene con viene con Uria para para regenerar las reparadoras de grietas para pies me gusta lo uso día sí día no en los pies me lo aplico en las noches cuando me voy a acostar a dormir y luego me pongo un calcetín de algodón de esos cortitos que llegan hasta el tobillo y al día siguiente es que me amanecen los pies súper hidratados la piel así como satinadita me encanta como me quedan los pies así que lo recomiendo 100% bueno y barato otra cosa que de verdad recomiendo del Mercadona es este bálsamo oriental que me ha sido mano de santo tanto para mi pareja como para mí porque uno en verano camina más está más subiendo bajando nadando bueno en fin haciendo más ejercicio y de pronto te pueden doler un poquito más las piernas los tobillos las rodillas las articulaciones vamos y por lo menos a mi pareja también le dolía un poco la parte final de la columna y esto lo aplicamos un poquito es como el rojito huele mucho a menta y esto ha sido mano de santo la verdad que lo recomiendo 100% que se lo lleven en su maletita para esos días cuando tienes algún dolor muscular y es estupendo me ha gustado muchísimo vamos a maquillaje de base de maquillaje he estado utilizando este de selver que pueden entrar a la página web lo venden creo que ahora está en oferta creo que está en 13 14 euros aproximadamente y me gusta porque tienen agua termal y de verdad cuando me aplicaba esta BB cream yo estoy utilizando esta 02 porque ahora estoy un poquito bronceada y lo mezclaba con porque de verdad que saca brillos no es que sea una maravilla que te deja la piel mate no entonces lo combinaba con esta velvet mate de flor mar un poquito de esta un poquito de esta la mezclo la mezclo y me la aplicó o bien con brocha o con la esponja beauty blender me gusta mucho más el acabado con la esponja beauty blender pero bueno eso va en gustos de cada quien y esta combinación me ha encantado ahora para verano es la que tengo aplicada ahora y me gusta porque me deja la piel semi mate y se ve natural no se ve recargada y sigo luciendo el bronceado natural para matificar si me sale mucho brillo estoy utilizando estos polvos de flor mar que se llaman deluxe multi effect powder y vienen siendo estos me gusta tienen varias tonalidades el oscuro clarito y aquí un poquito así en tono terracota me aplico con una brocha algo así una brocha amplia la aplicó en todo el rostro y sigo manteniendo el graseado y matificó un poquito tampoco quiero ir muy acarbonado y el archiconocido terracota de flor mar que lo amo lo adoro o sea i love you forever and ever me encanta es que me lo aplico en todo el rostro cuello y el escote y da un color espectacular me encanta me encanta da un tono precioso en la piel lo pueden ver aquí en pantalla el archiconocido terracota de flor mar ahora bien vamos a labios en labios he estado utilizando los baby lips de Maybelline este es el tono cherry me que es así un rojito muy suave es más un brillito que otra cosa es algo así muy sutil es un bálsamo con color no tiene nada más lo estoy utilizando cuando voy a la playa como para no se me resequen los labios pues me lo aplico y este naranja que lo amo que es de flor mar de los cashmere de flor mar y este sería el DC 22 que es un naranja potentorro este me lo uso más para la noche si voy a salir a tomarme unas copas o a bailar y tal me encanta pues la piel bronceada con este tono así que en cámara se ve muy contentorro pero normalmente se ve un naranja potentorro pero no es así que se ve en cámara así como un tono florecente y no es tan florecente la verdad y te ves así divina en cuanto a ojos he estado utilizando esta máscara de pestañas de Deli Plus es resistente al agua tiene el gupillón así excelente me ha gustado estoy enamorada de este producto me deja las pestañas muy bien a la primera no me gusta porque el producto está muy aguado pero a medida que van pasando los días que lo vas utilizando se va espesando la fórmula el producto y te van quedando las pestañas con mucho más forma me encanta lo recomiendo de delineador de ojos he estado utilizando este igualmente de Deli Plus el color marrón de larga duración hoy que extrae el sacapunta y es de es este que está aquí abajo y lo utilizo tanto para la línea superior como para la línea de agua buenísimo dura dura todo el día para las cejas estoy utilizando este también del Mercadona el lápiz de cejas el número 01 y es bastante clarito es el último un poquito rojito me viene bien con el color de los ojos que tengo actualmente puesto en mis cejas y de sombra de ojos creo que es la que tengo hoy sí la que tengo hoy puesta he estado utilizando este Jumbo de Yves Rocher que se llama número 11 Rose Taupé que es este me encanta el color que deja es muy bonito es un taupé un topo con destellos rosaditos muy lindo pero no dura nada tienen que aplicarse una buena prebase de lo contrario dura como mucho tres horas y hace pliegues así que usa una prebase y les durará todo el día y se verá el color precioso siempre va a ser una caca de la vaca vale brocha se está utilizando mucho esta de better no sé si ya la he nombrado anteriormente en alguno de mis videos te lo compré en carrefour es la número 03 y la uso para aplicar o bien hacia toquecitos el iluminador el iluminador las zonas la zona T y aquí o bien para el contorno excelente me gusta suavecita y tupidita y económica lo compré en carrefour y para contornear la parte de la nariz he estado utilizando este de ELF lo compré en ERP y esta es la flawless concealer brush es así tupidita y tiene un muy buen tamaño que más? no me falta nada más pues eso ha sido todo que rápido de verdad que tenía más cositas para mostrarles pero no les quería hacer este video así tan largo y pedidos así que encantadísima de verdad que estén aquí conmigo que hayan durado hasta el final del video les quiero mucho muchísimas gracias a los nuevos suscriptores porque a pesar de que estuvo unas cuantas semanas casi mes y medio desaparecida de aquí de YouTube igual mucha gente se ha inscrito en el canal y estoy fascinada super hiper mega contenta bienvenidísimos gracias por su mensaje no se preocupen estoy bien que mucha gente me escribió que si me pasaba algo si estaba mal de salud no 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 todo estupendo gracias a Dios en todos los aspectos y bueno ya nos hemos comido la mitad del pastel ya no ya han pasado los primeros seis meses de este año espero que los siguientes seis meses lo que quede de año sean buenos y fructíferos para todos y para aquellas personas que siguen insistiendo que siguen tocando puertas que a pesar de que se cierren muchas puertas siempre se abrirá otra si se nos cierren mil puertas siempre se abrirá una sea grande o pequeña siempre se va a abrir así que no desfallezcan siempre tengan fe tengan esperanza de que todo se irá hacia adelante que todo mejorará y siempre con una sonrisa así que para mucha gente se le está haciendo muy difícil esta situación que se estaba viviendo pero hay que tener fe la fe es lo último que se pierde y no hay que desfallecer así que mucho ánimo a mucha gente y que bueno para adelante para adelante un beso para todos y se les quiere como siempre adiós y